¡Suscríbete al canal! Y verdaderamente con complejos de inferioridad y los políticos mexicanos son muy dados a esto y se dio con el alcalde de Benito Juárez Luis Mendoza Acevedo, un tipo que va como el gran policía mexicano, como el gran estandarte de la justicia y de la regularidad de su alcaldía, con unos sellos que manda a hacer el Office Depot seguramente rápidamente por la tarde a poner sellos de clausurados en el Estadio Azul, en la Plaza de Toros, como si fuera algo novedoso la irregularidad del Estadio Azul y de la Plaza de Toros México, como si fuera una novedad la irregularidad en el Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad Universitario para cuestiones de protección civil. De entrada, ellos mismos, porque este señor es bastante inepto, el alcalde de Benito Juárez, pues si no tenía el permiso de la alcaldía, ¿por qué dejó abrir el Estadio? De entrada, vamos a empezar por eso. Tú cuando vas a hacer un espectáculo público, perfectamente vas, solicitas el permiso a la alcaldía y la alcaldía te tiene que otorgar o no el permiso, diciéndote, esto se le ve su seguridad, etc. La empresa Brisa cumple con todo eso, le dieron la Brisa, que es dueña de los Cocío, los famosos dueños de la Plaza de Toros México y del Estadio Azul, pues han cumplido siempre con esto, con este trámite, y lo cumplieron a esta vez también con la gente del señor Luis Mendoza Acevedo. Pues resulta que Luis Mendoza Acevedo, pues así como un perrito, cuando tiene que marcar territorio y hace pipí en un árbol, lo mismo hace el señor, es lo mismo, va a marcar territorio, va a marcar territorio aprovechando, por supuesto, que estaban los medios de espectáculos, muy, digamos, explosivos en información, y los de deportes, que también, bueno, no las gastamos, ahí no las gastamos, y todos avisados, unos estaban viendo a Cocó, cómo cantaba, mucho Gatica, no, que no, Día de Muertos, y en el otro estaba un verdadero concierto futbolístico del Cruz Azul, porque cómo juega bien el Cruz Azul, y, pues solamente todos salen, ¿no?, a ver qué pasa. Entonces dice, vamos a clausurar el Estadio Azul, porque no hay los requisitos de seguridad, o de esto de protección civil, etcétera, etcétera, etcétera. De entrada, señor, Acevedo no debería de volver a abrir este estadio, ¿no?, porque no tiene estacionamiento, cosa de la cual es uno de los requisitos para un espectáculo público. Número dos, no hay un perímetro de seguridad, porque no pueden hacer un perímetro de seguridad, como se hace en los estadios de fútbol para el Manuel de Estadio Seguro, y todo esto coordinado con gente que sí estuvo pensante hace algún tiempo en ese cargo, ¿no?, como usted, cómo, pues no se pueden hacer los perímetros de seguridad. Ahora, si los quiero hacer, cierre de insurgentes, ¿no?, cierre de viaducto, cierre de la colonia Nápoles, porque tiene que haber perímetros de seguridad, ¿eh? Sí sabe, ¿no?, de eso, o no, señor. Hay perímetros de seguridad para los estadios de fútbol, y usted le permitió, pues, hace, no nada más el sábado, ¿no?, la semana pasada jugó ahí el América, y la semana pasada jugó ahí el Cruz Azul. Lleva un mes usted en el puesto, pero en ese mes en el puesto no se había dado cuenta que no hay perímetros de seguridad. Se dio cuenta hasta que se juntó Cocó con el Cruz Azul, en día de muertos, y llamó a todos los medios de comunicación que estaban ahí presentes para lucirse poniendo el sello de clausurado. Carajo, es una maldita multa. Es una maldita multa. Tiene razón, ¿saben qué? Tiene razón el señor Escalante, el dueño de la planta. Porque el único que van a perjudicar es a la planta. Ni al Cruz Azul ni a la médica. O sea, no se van a quedar como homeless, sin casa, sin comida, sin agua. No, no, no. Van a encontrar otro lugar. Si no los resuelven los señores cosíotos, tendrán que ir a encontrar otro lugar para jugar el miércoles y el sábado. Y para jugar la liguilla, no pasa nada. Pueden jugar en Seúl, pueden jugar en Oceana. Ah, en Seúl, le vamos a decir al alcalde de Coyoacán que tampoco cumplen con los perímetros de seguridad. Y le vamos a decir a la gente de Toluca, que bajó a la selección mexicana, que tampoco cumplen con los perímetros de seguridad. Y también le podemos decir a la gente del Estadio de Guadalupe, que tampoco cumplen con los perímetros de seguridad. De los pocos que cumplen con los perímetros de seguridad es el Estadio de Chivas. Creo que es el único. Entonces, señores, déjense, señores políticos, déjense de lucir. Déjense de decir estupideces. Y todos los que son los encargados, los presidentes municipales, así como este alcalde de Cuarta, que tiene Benito Juárez. ¿Por qué no? Cuando hay un muerto, lo dicen. Y ahí sí cláusula en los estadios, ¿no? Como en Torreón, como en Tijuana. Ahí sí no pasa nada, ¿no? Iniciamos reacción en cadena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!